El objetivo es realizar una movilización desde todos los puntos de la provincia a los que vamos a invitar, pero en principio hemos decidido desde Santa Rosa hacer una marcha hacia el río Atuel, que está en este momento extinguido, así se dice técnicamente, porque cortado hace mucho tiempo que está, con aguas buenas y lo que está escurriendo son aguas de rehuso desde la zona de riego. Pero en este caso ni siquiera agua de rehuso ya prácticamente está corriendo, hay un caudal insignificante, 0,30 y pico se han medido ayer en el acuerdo de medición de caudales y entonces este hecho que se vuelve a repetir en la historia, nosotros queremos decir que basta a esta situación máxime que ya en esta instancia hay un segundo fallo de la corte que ordena el escurrimiento de un caudal hídrico apto para la recomposición del sistema ecológico del noroeste de La Pampa. Entonces lo que vamos a hacer es manifestarnos públicamente, vamos a marchar, vamos a visitar el río, vamos a hacer un acto ahí y en esto hemos sido acompañados por una gran cantidad de gremios y organizaciones sociales a las que le agradecemos, pero a su vez invitamos a que se sumen a más organizaciones porque hemos tenido algún problema nuestro de llegar con toda la gente. El simbolismo de esto es que tenemos que decir basta a este nuevo despojo, a este nuevo robo del río y manifestarnos como organizaciones populares. ¿Esto cuándo va a ser? El lunes 5 saldremos en una tanda a las 8 de la mañana de acá de la rotonda del avión con coches o algunos medios de movilidad, combi y demás y otra al mediodía a partir de las 13 horas que estamos esperando llegar a Santa Isabel, a la plaza central ahí del pueblo. Bueno, y después ver la oportunidad de trasladarnos al ingreso del río en Vinchuquero, el punto Vinchuquero, que es el límite entre Mendoza y La Pampa. Y después finalmente participaremos seguramente de la fiesta del pueblo porque coincide que el 5 de febrero es el aniversario de Algarroba el Águila. Así que ahí estaremos acompañando a los pobladores del oeste.